Evelyn, bueno, a ver, contame un poquito qué has estado haciendo todo este tiempo atrás con tu vida, con tu vida profesional, con una nueva expectativa de vida que te ha parecido. Bueno, hace seis meses que estaba haciendo el curso de guardaparque, el primer curso de guardaparque de la provincia. Fueron seis meses, cada 15 días, viajar a Concepción del Uruguay, cerca de Colonia Elía, en Victoria, en Concepción, en El Potrero, por varias reservas, anduvimos viajando por todos lados, también acá en el Parque Verduco. Bueno, ¿cómo se dio esta posibilidad? Y bueno, nosotros somos cuatro, de los cuatro fui seleccionada yo, por ahora, momentáneamente, para hacer el curso este. Se requiere, se estaba pidiendo una tecnicatura en la que también puedan llegar a integrarse el resto de mis compañeros. Así que, bueno, por principio estoy yo, pero después seguirán ellos. Bueno, contame, ¿qué aprendiste? ¿Qué hiciste en estos seis meses? Bueno, estuvimos trabajando de todo un poco, ya sea conceptos biológicos, como también estuvimos haciendo Plan del Fuego, cómo accionar en un posible incendio. Estuvimos trabajando también con el tema de armas, en el tema de leyes. Bueno, fue variado, fue de distintos cursos, o sea, también tuvimos trabajando en el agua, con kayaks, con cómo rescatar personas. Estuvimos un curso intensivo también de rescate, de rescate agreste, como también trabajar en el monte. Bueno, ¿esto era cada cuántos días? Cada 15 días, dos días. O sea que los jueves y los viernes yo tenía que viajar a Colonia Lía, o a donde nos tocara teníamos que viajar. Y ahí te encontrabas con otro grupo de colegas, ya colegas hoy. Sí, hoy son colegas, sí, somos 27 a nivel provincia, 7 son de Colonia Lía y el resto son de distintos lugares de la provincia, como Villahuay, Federal, Federación, Paraná, Oro Verde, de distintos puntos de la provincia. En Colonia Lía quedaron tres mujeres y bueno, yo de acá de Paraná Campaña soy la única mujer que representa al cuerpo de guardaparque. Estás iterando el primer cuerpo de guardaparque de la provincia de Entre Ríos, estás haciendo historia a Evelín y estás haciendo historia aquí en Cerrito también, porque soy la primera mujer guardaparque en nuestra localidad. La verdad que sí, un orgullo para mí, como venir a representar, o sea, no solamente representar la reserva, sino representar Cerrito en general, fue un orgullo. Allá no me decían Evelín, era conocida como Cerrito, así que ya era el reconocimiento para Cerrito, a nivel provincia también, porque en la entrega de certificación estuvo el gobernador, que fue el que nos entregó el certificado, su señora también, que fueron los que apoyaron también la idea y el proyecto. Evelín, ¿estás ahora habilitada, por ejemplo, para hacer actas, labrar actas de infracción, por ejemplo? Claro, estamos habilitados para labrar actas de infracción, trabajar con abigeato, o sea, no solamente trabajar acá, sino trabajar en conjunto con otras entidades. ¿Te carga una responsabilidad linda o una... ¿cómo es esto? Y la responsabilidad va más allá ahora, no solamente de lo que influye acá en la reserva, sino que se abren más puertas para la reserva también, y más responsabilidades para mí. Bueno, fueron jornadas realmente muy lindas, seguramente, ¿no? Porque compartir, conocer mucha gente, conocer otros lugares. Sí, fueron jornadas intensivas, que, bueno, conocer no tanto, porque fueron jornadas más teóricas y prácticas, sí, pero sí, conocer más que nada el grupo humano que se formó fue hermoso. No solamente compartimos conocimiento, compartimos momentos que quedan, y los conocimientos que tienen las otras gente es tremendo, o sea, no se compara con nosotros. Esto te abre un desafío de seguir avanzando, seguramente. Sí, más que nada ahora que lo que queremos conseguir es la tecnicatura, así que, bueno, con la conformación de Guardaparques se está luchando para que haya una tecnicatura y poder seguir avanzando. No quedarnos solamente con este primer cuerpo de Guardaparques, sino poder tener más, formar un grupo más grande. Como técnicos, llevar información también, poder ser futuros docentes. Claro, nosotros ya estamos avalados por el CGE, que eso fue también una sorpresa grande para nosotros, que el título esté avalado por el CGE, que para nosotros es un orgullo y nos habilita un montón de cosas más. No solamente quedarnos ahí, sino que tener otro poquito más también como técnico sería genial. ¿Cuándo comenzaste con esto ni te imaginabas que terminarían así? No, no sabía si iba a llegar, porque eran las pruebas físicas, pruebas de todas formas, y yo dije, bueno, en los exámenes finales no llego, pero bueno, por suerte sí se dio y llegamos bien. Así que contentísima. Con un esfuerzo extra, que es tu familia, tus niños, que tenías que dejarlos. Sí, aparte de dejarlos dos días, y era bastante. Cada 15 días fue un apoyo de toda mi familia, de mis amigos, de todo. O sea, no solamente fui yo sola, o sea, el certificado no es para mí sola, sino para todos los que estuvieron ahí apoyándome. También el municipio, que me ayudó un montón en el tema de los viajes. También al grupo de amigos, porque estuvieron ahí presentes también ellos. Así que fue en conjunto. Bueno, Evelyn, disfrute de este hermoso momento. Siga trabajando, siga trayendo conocimientos para la gente que está acá junto con vos y para toda la comunidad. Bueno, muchísimas gracias y gracias por estar a ustedes también. Gracias.